Todos los días la Arquidiócesis de Puebla, a través del comedor Beato Juan de Palafox y Mendoza, ofrece servicio alimentario a más de 300 personas. Durante los últimos tres años, ininterrumpidamente han abierto sus puertas a quienes más lo necesitan. No obstante, la pandemia del coronavirus impidió que de marzo a julio de este año ofrecieran comida a los feligreses. Entonces, a partir de julio, finales de julio, reabrimos el comedor. Estuvo cerrado durante unos meses en lo más fuerte de la pandemia, pero mirando la necesidad que había de, sobre todo hay muchas personas que no tienen la posibilidad de alimentarse. Y si no vinieran, ese día se quedarían sin comer. Entonces, el señor es obispo preocupado por eso nos pidió que se reabriera con todas las medidas posibles, siempre considerando el semáforo epidemiológico. Debido a la crisis sanitaria, ahora únicamente otorgan los paquetes alimenticios para llevar. Ellos les entregan una cajita que tiene divisiones, son platos desechables pero ecológicos, donde llevan una alimentación que hemos visto debe de tener todos los elementos nutricionales. Sin esta ayuda, que se logra con apoyo de Cáritas, Banco de Alimentos y la Arquidiócesis de Puebla, cientos de familias se quedarían sin comer. Y se abre todos los días a partir de la una y media de la tarde y se cierra a las cuatro, tres y media, cuatro de la tarde, de lunes a sábado. Si usted desea aportar a la Iglesia Ángel Custodio de Analco, lo puede hacer.